Creo que el éxito ha sido extraordinario porque se inició tan rápido como desgraciadamente llegó la tormenta y la inundación a La Plata. Y bueno, aquí en la CRE, donde habíamos fijado el lugar para que traigan las donaciones, nos encontramos con los amigos de la Sociedad Real, que estaban vinculados con Cáritas y bueno, como siempre, cuando el carro se pone en movimiento, los melones se acomodan solos. Y aquí fue uno tras otro que vino a trabajar y muchas personas, entidades, partidos políticos, gente que empezó a recaudar, todos se canalizó a través de nuestro llamado y ha sido la verdad lo mejor que nos ha pasado en estos últimos días, trabajar con tantos buenos nuevos amigos y saber que la Iglesia ha estado presente. Yo creo que el Papa Francisco nos ha bendecido también. Y esta desgracia la hemos convertido en una gran oportunidad para ser mejor persona, para ayudar a la gente y agradecer enormemente al pueblo de Bragado que ha permitido que todos traigan desde una botella a lo que pudieran. Lo importante es que este camión está completo con casi 4.000 litros de agua, con casi 500 kilos de leche, con 400 litros de lavandina, con casi 2.000 pañales, con 500 velas y con 1.000 bolsones de ropa y de calzado y con casi 1.000 kilos de alimentos. Es decir que todavía hay personas que siguen trayendo y bueno, ahora Fernando le diría cómo sigue esta segunda etapa porque verdaderamente ha colmado más allá de todas nuestras expectativas. Así que este camión está saliendo en las primeras horas de la madrugada para estar mañana en Cáritas, en La Plata. Nuestros chicos del Centro de Estudiantes Universitarios de La Plata van a ir a ese lugar donde ya los hemos contactado para retirar los elementos que necesiten y luego todo quedará en manos de Cáritas para hacer la mejor distribución. Ellos tienen una enorme experiencia en este tipo de trabajo porque es algo que teníamos que tener muy planificado. Así que quisiera que Fernando completara el resto de la información. Bien, Esperanzón, digo, quedó de manifiesto una vez más la solidaridad del pueblo argentino, ¿no? Sí, es lo que más nos llamó la atención. La verdad que convocamos, empezamos a unar esfuerzos, nos pusimos en contacto con Cáritas, con el Rotary, con la parroquia, con el Colegio San José y un montón del Colegio Agrotécnico, la Cooperativa Rueda Eléctrica y la cantidad de gente que ha venido y ha traído cosas de lugares que vienen juntando. Entonces, nucleamos acá todo para poder completar un camión que se había puesto al servicio de esta movida y de parte de un acopio local, así que estamos muy contentos por la respuesta y seguramente no pudimos poner todo en el camión, está quedando mucho y posiblemente mañana Porres va a seguir juntando y van a aparecer gente con cosas y bueno, el lunes este camión vuelve, posiblemente este u otro y volvamos a hacer otro viaje en la medida de lo que haya, un chasis o un camión más. Así que si a alguien le queda algo y tiene la voluntad de traerlo, lo puede traer a la parroquia, a Cáritas, a la Cooperativa Rueda Eléctrica, a la sede de la rural, todo lo vamos a juntar acá, que no tenga problemas de llevarlo a uno u otro lugar donde quede más cómodo o incluso dejar su dirección porque con camionetas hoy en el día hemos ido a más de 20 o 30 lugares a buscar cosas de gente que no las puede traer. Así que ha sido una movida grande, intensa pero organizada y todos contentos con las ganas de ayudar un poco.